Cómo me fascina verme en tu mirar, cómo me fascina escucharte hablar, cómo me ilumina tu sonrisa pura Es un privilegio verte despertar, es un privilegio poderte besar y poderte amar, es toda una aventura Hoy debo de agradecer a Dios por bendecirme con tu amor, por compartirme de tu vida Me gusta estar enamorado de tu dulce mirar, de tu forma de amar Cuando toco tu piel, no existe el tiempo, eterna luna Me gusta estar enamorado de tu inmensidad, de tu intimidad Al hacer el amor, todo es tan perfecto, es mi bendición Amor Hoy debo de agradecer a Dios por bendecirme con tu amor, por compartirme de tu vida Me gusta estar enamorado de tu dulce mirar, de tu forma de amar Cuando toco tu piel, no existe el tiempo, eterna luna Hoy debo de agradecer a Dios por bendecirme con tu amor, por compartirme con tu amor, por compartirme con tu amor, por compartirme con tu amor Me gusta estar enamorado de tu inmensidad, de tu intimidad, de tu intimidad Al hacer el amor, todo es tan perfecto, eres mi bendición Mi amor Mi amor Mi amor Si no se escucha se grita Señores, miren a bailar Los amo Costumbre Costumbre No Gracias